Música Contento, sin duda que muy contento Sabíamos que San Luis es uno de los escenarios propicios para la marca Y pudimos estar ahí arriba durante todo el fin de semana Lástima que siempre te queda el gustito de no estar arriba del podio Pero contento porque pudimos sumar muy buenos puntos Espataro dijo ayer, San Luis puede pasar a ser el nuevo Rafaela en las Doge ¿Lo sentiste así? ¿Anduvieron muy bien en la marca? Anduvimos muy muy bien, en Rafaela ya no somos tan fuertes como éramos antes Este fin de semana sí lo fuimos acá en San Luis Varios usuarios de la marca nos metimos dentro de los 10 Más allá de que ganó un Chevrolet, ganó Rossi Para la vuelta quizás estábamos más rápido Pero bueno, el ritmo es algo que en lo personal todavía tenemos que trabajar Una pelea con Orteli que duró varias vueltas, ¿eso desgastó mucho el auto? Sí, obviamente veníamos ya agarrando el pelotón Exigiendo siempre el auto Lo puedo aguantar a Orteli algunas vueltas Y después en el relanzamiento Sabía que iba a ser la tijera Me quise cuidar, confié en el motor Pero bueno, el de él funcionó mejor que el mío Y me pudo ganar la cuerda Y ya ahí no pude volver a atacar Se me fue muy lejos, no tenía auto como parecido En la quinta fecha estábamos 37 en el campeonato Y a partir de terma ya empezamos a estar firmes dentro de los 10 Dentro de los 5 Y por ahí no se nos vía dando por suerte Y ahora obviamente este cambio reglamentario Nos da una manito Como para poder estar más arriba Y bueno, por eso pudimos ser mucho más firmes Hoy por hoy estamos entrando en los 3 de último minuto No solo queremos ingresar Sino queremos entrar con chances reales de campeonato Así que por eso tenemos que ser más eficientes A la hora de definir tanto la vuelta rápida en lo personal Como el ritmo del auto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!